La Secretaría de la Defensa Nacional a través del personal del Ejército Mexicano pertenecientes a la Tercera Zona Militar del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, 49 Batallón de Infantería, Hospital Militar Regional y Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional, participaron en la Brigada de la Semana de Paz y Seguridad en el poblado La Fortuna Baja California Sur, donde dieron a conocer a sus habitantes las diferentes actividades, programas y apoyos sociales y de salud con que cuenta la institución, señaló el segundo comandante del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, José Faría Delgado. A través de diferentes módulos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron a las personas con consultas médicas, odontológicas, cortes de cabello, promovieron el canje de armas por aparatos electrónicos, asesoraron a quienes lo necesitaran sobre la forma de realizar una denuncia ciudadana anónima, apoyaron a la delegación con trabajo de limpieza y pintura en el parque de la localidad y aplicaron el Programa Nacional de Reforestación 2023, mediante la siembra de árboles en áreas susceptibles de sobrevivencia. Con estas acciones, dijo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal.